Hola mis hermositas, ¿cómo están? Estoy bien cansada Son las... ¿qué hora son? Las 10 de la noche Sí, ya son las 10 de la noche Ajá Hola chicas Y hoy estoy todo el día Andamos todo el día en la calle Este, todavía está cociendo Una pechuga de pollo porque tengo ganas de hacer Tacos dorados Guayara, flauta Y recuerda que les dije De la ropa que compré, que tengo acá en la sala Ay, déjenme que traigo una rojera tremenda Se las voy a mostrar, ¿sale? Bueno, ya saben Hoy cero glamour No me arreglé Bueno, mire, le agarré esta Ay, sorry Le agarré esta a mi esposito Mire Esta para Ahora que vayamos Para Miami Es de Tirantes Le agarré Short Este short Este short Este short También Este Ya tiene más Pero eso nada más le agarré eso Le agarré este otro short A mi esposito Que me gustó mucho, mucho Como se ve Bueno, no les he mostrado este Deja que les haya mostrado Ya hay otro No Pero si apenas los traje Apenas los traje ¿Cómo? Bueno Este otro short A mi esposito Les muestro Porque casi Más ropa de él Este, le agarré Estas camisas Estas Dos No sé cómo ya voy a ordenar Las La ropa Le agarré Le agarré Esta otra camisa A él Ahí Esta Aquí está Ay, yo la doble Bien Oh my god Qué sueño Traigo Es esta Este no Este está nuevo Pero se los mostré Ya Este, nada más Que lo saqué El otro día Para medírmelo Porque ya estoy Arreglando la maleta Lo que me voy a llevar Y me agarré Este pantalón Chío Mira Es Small Este pantalón Mami Pásame Las bolsas Aquellas Y Sí Sí Y me agarré Este vestidito En Walmart Me encantó Sí Mami Esta ropa Toda la que les mostré De Walmart Ok Este es el vestidito Que me agarré Miren Este small Y me encantó Miren Cómo es De aquí Tejidito Chicas Si no saben Nos vamos En una Semana Y cinco Días Creo Que se me ama Sí Ok Y es que Quiero ponerlo ahí Para Para acomodarlo Porque se va a arrugar Y Bueno Acá Sí Mami Este Me agarré Este otro Este lo agarré M No sé Cómo me vaya A quedar Este Este también Toda esta ropa Que yo la estoy mostrando Es de Walmart Ok Esta No les muestro Los precios Porque Me voy a tardar Más Se va a ser más largo El video Pero Este me costó No sé 13 dólares Bueno No les voy a decir Los precios Pero está barata Igual Hay mucha ropa Ahorita Bonita Y barata Este Me agarré Me agarré Me agarré unos shorts De estos Para Para algo Me han de servir ¿Cuántos me agarré? Estos A ver Estos dos Este negro Y me agarré Unas blusitas También Una negra Una de De roja Ya saben Que yo los negros No lo dejo Oh Y me agarré otra Esta color Como rosita Ok También ¿Qué más? A mi esposo Siempre que vamos de viaje Le agarro de estas Playeras Ya sea no Carolina A donde vayamos Este Yo le agarré Estas playeras A él también Estas Y Obvio Le agarré Boxer Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oh Le agarré Le agarré unos pantalones Pero estos Se los agarré Para el trabajo Hermosas Porque Nos rompe muy seguido Y le agarré Dos pantalones Mira Para el trabajo Y fui a esta tienda También Y le compré A mi esposito Una camisa De estas Del equipo De aquí De 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 Baltimore De Maryland ¿Ada mami? Si es de aquí Este equipo ¿No? Los Ravens Son de aquí De Maryland ¿No? De Baltimore Sí Ok Le agarré Esta camisa A mi esposito Miren Esta sí Salió Esta sí salió Un poquito cara No les voy a decir Que no Ay se ve feo O yo no sé por qué Y Yo aproveché Y me agarré Otro sentercito Que vieran Cómo Ay otra vez Se ve feo Que se ve borroso De repente Hoy Estuvo Fresco Fresco Lloviendo Y fresco Y aproveché Acá Andábamos ahí Y todos Agarramos Una chamarrita Mami Porque nos dio frío Y me agarré Esta Rivot Rivot ¿Cómo se dice? Rivot Esta Y también es Ah Ese Miren Este la agarré También Ahí Y Todo También Nos agarramos Una bikini Oh Si Ellas agarraron Bikinis También Pero pues Ove Ya los tiene Su mamá Ah Si Mi mamá Ha hace vlog ¿Vos ha hace vlog En claridad? No Si Mami A ver Mi Si Haga vlog Vas a grabar En el ver ¿Verdad? Si Mami Les enseño A mi Primeramente Yo les voy a vlog Bueno Cada año Les vlog Pero les voy a vlog Un poco más Bueno Pues ya les mostré Las compras Que hice Que les dije Yo Que las tenía En la sala Y como Quiero ordenar Aquí Dije Ana Es tiempo De que acomodes Estas cosas Esto Lo agarré Hoy Hoy Que fuimos Esto Aquí están Los pantalones Y pues si Así es Que como la ven Hay mucha Mucha ropa Bonita Hermosa Mucha ropa Bonita En Walmart Para que vayan Y barata Ropa bonita Y barata O sea Ropa con Las 3B Buena Bonita Y barata Ok Para que vayan Y pues así Aquí está Yo no me he medido Todavía Mi ropa Esto Bueno Esta si Ya saben Miren Las 3 Ay que carita Traigo Mira nada Traigo Un Ay las espanto El shorts Estos shorts Esto Esto también Y Ya Acomodar Eso Bueno mis Hermositas Ya les mostré Las Pocas Pocas Cosas Que compré Porque les dije Que se las iba a mostrar Y pues A ustedes Si quieren Que les muestre Las cosas Y pues Como les digo Preparándonos Ya Para irnos Así es De que Como la ven Los quiero Mucho Bonitas Noches Maravilloso Fin de semana Ya saben Cancelen Cancelen Todo lo malo Todo lo negativo Tienen la basura Puras cosas positivas Pura buena vibra Y Les mando Un besote Bye 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 Bye